Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, les saluda Armando Budo, Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Armando, a los amigos televidentes, gracias por preferir informarse con Noticiero Hechos. A continuación, nuestros titulares. Autoridades decretan alerta a María en 38 municipios por el incremento de casos del virus incitial. Entérese qué medidas contempla. Esa situación en la cual el gobierno no ha tenido que ver. El ministro de Seguridad niega que gobierno propició división al interior de la estructura MS para dar vida a una nueva facción. La Fiscalía General apelará a la resolución del Tribunal Especializado que dejó en libertad a los implicados en el caso Tregua entre pandillas. Verdad, justicia y reparación. Diversas organizaciones sociales encabezaron una marcha rumbo a la Asamblea Legislativa, donde presentaron una iniciativa de ley de reparación integral para las víctimas del conflicto armado. En representación de la Red Salvadoreña de Medios. Red Salvadoreña de Medios se hizo acreedora del Premio Nacional de Medio Ambiente entregado por la Presidencia de la República. En Texas han iniciado las labores de reconstrucción tras el devastador paso del huracán Harvey, mientras aún se cuantifican las pérdidas económicas. Saludamos a nuestros equipos que han dado cobertura a diferentes noticias en pantalla. Desde el Ministerio de Gobernación está la periodista Raquel Herrera con detalles sobre las principales enfermedades registradas por el Ministerio de Salud. También Raúl Hernández nos informa desde nuestra sala de redacción y que Lía Ábrego se encuentra en un complejo funerario de Santa Elena, donde son velados los restos de Francia y Jato. Más adelante nos vamos a estar enlazando con ella. Iniciamos con Raquel Herrera, que nos tiene detalles de la alerta emitida por el incremento de casos del virus Sincitial. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jennifer y Armando. Así es, las autoridades tienen en la mira al virus Sincitial y su peligrosidad por la derivación en neumonías. No acaban de salir de una y ya entraron en otra alerta. Han dejado sin efecto la alerta amarilla por el tema de las infecciones respiratorias agudas en 31 municipios y verde en el resto del territorio nacional, pero se ha renovado una nueva alerta en el tema del virus Sincitial. Según las autoridades, hasta esta fecha este virus ha afectado principalmente a los recién nacidos. ¿Qué han dicho en torno a esta nueva alerta? Son 38 municipios. A continuación, las declaraciones. Estamos emitiendo una alerta amarilla en 38 municipios por incremento de la circulación del virus Sincitial respiratorio y su peligrosidad a neumonías y alerta verde en los restantes 224 municipios del país. Esto obedece a que este virus Sincitial tiene presencia en toda la región centroamericana y por supuesto en todos los municipios del país, pero son 38 de ellos donde su nivel pues de agudeza se considera que tiene que tener la declaratoria de alerta amarilla. Estos 38 municipios donde las autoridades reportan el mayor número de incrementos están en 12 de los 14 departamentos y según las autoridades, las zonas más afectadas son el oriente del país. Las autoridades también han dado las cifras de las personas fallecidas por el tema de las neumonías. 580 personas murieron hasta esta fecha por neumonías. También han hablado de que los casos han incrementado. ¿Qué dijo sobre esto el viceministro Eduardo Espinoza? Sus reacciones a continuación. Tenemos efectivamente un mayor número de neumonías este año, derivado del hecho de que han circulado dos virus. Habitualmente es un solo virus, nosotros esperábamos que no circulara otro más, además del H3N2, pero tan pronto se controló el H3N2, vino del resto de Centroamérica el virus Sincitial, que es el que está causando las neumonías ahorita. Como resultado de eso, tenemos más neumonías en el país este año que el año pasado, un 11% más. Sin embargo, como la letalidad, o sea, la capacidad de causar muerte por parte del virus Sincitial respiratorio es menor que la del H3N2, este año tenemos menos muertes o una tasa de letalidad más baja que las muertes que tuvimos el año pasado. Las autoridades aseguran que se están adelantando ante un posible incremento de las personas fallecidas. El número de diferencia entre 2016 y 2017 de los decesos a causa de neumonía solamente son 10 personas. Es decir, en 2016 se reportaron 590 personas fallecidas a la fecha y hoy van 580. Las autoridades han asegurado que a partir de esta alerta se han activado todas las comisiones nacionales de protección civil y han hecho un llamado principalmente a las personas, a los adultos mayores y a los padres de familia que tienen niños menores de 4 años a evitar los lugares conglomerados, a usar, utilizar las medidas de higiene respectivas y sobre todo a las madres que tienen niños menores de 2 meses de edad amamantarlos porque recordemos que el virus Sincitial no tiene un antiviral en específico, es decir, no hay un antídoto en específico como el H3N2 o como la influenza que hay una vacuna. Únicamente son las medidas que uno debe tomar para evitar contraer este virus. Esta es parte de la información que les tengo a esta hora, compañeros. Claro, Raquel, antes de despedirnos para que la población tenga en cuenta, ¿cuáles son los síntomas que presenta este virus? Principalmente las autoridades han asegurado que son dolores de cabeza y son síntomas comunes a una gripe, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y fiebres, así que si usted tiene estos síntomas, evite salir de casa, tome los medicamentos respectivos y sobre todo si tiene bebés que son los que han resultado más afectados desde que se registró el virus, es importante que las madres de familias den de amamantar porque las autoridades han asegurado que es la única forma de activar las defensas de los bebés. Esta es parte de la información que les tengo en torno a este tema, compañeros, pero no quiero despedirme sin antes decirles que ya mañana es primero de septiembre y todas las instituciones públicas sin duda van a tener actividades en torno al mes de la independencia. El Ministerio de Gobernación no es la excepción, les quiero mostrar las imágenes que ya se está colocando uno de los símbolos más importantes, símbolos patrios de nuestro país y que es la bandera nacional. Ya están haciendo los trabajos respectivos las personas precisamente aquí en el Ministerio de Gobernación para que mañana primero de septiembre ya pues amanecer vestido ya con nuestros símbolos patrios en honor a la independencia de nuestro país. Esta es la información que les tengo desde aquí, desde el Ministerio de Gobernación. Por supuesto Raquel, muchísimas gracias y bueno mañana sin duda es de comenzar de forma patriota. Un abrazo Raquel, gracias. Un abrazo para ustedes. Gracias Raquel. En más hechos, el país seguirá bajo la influencia de una onda tropical que está de salida. La metróloga Siria Marinero nos informa más. Siria, bienvenida, cuéntanos. Buenas tardes para todos, para esta tarde y noche de jueves vemos que vamos a continuar con este desplazamiento de nubosidad sobre el territorio. Esperamos que ya esta tarde el desarrollo de nubes dé lugar a la ocurrencia de tormentas con actividad eléctrica y lluvias que se estarían presentando de moderada a fuerte intensidad. Esperamos que este día se estén concentrando sobre todo en la zona centro y el occidente del país, así como también en la franja norte del territorio. Todo esto pues debido a la acumulación de humedad que entra desde el Caribe y el Pacífico y los remanentes de humedad de la onda tropical que tuvo su desplazamiento el día de ayer. Las temperaturas pues permanecen bastante cálidas en el transcurso de esta tarde, 30 a 31 grados para la zona central y el occidente del país y alrededor de los 33, 34 para la zona oriental y la franja costera. Viendonos más allá para el fin de semana, estamos esperando una nueva onda tropical que tendrá su desplazamiento el día sábado sobre nuestro país y nuevamente pues podría estar generando lluvias significativas sobre el territorio. Y hasta acá el reporte del tiempo a esta hora. Adelante. Gracias, buenas tardes. Del menos cuatro sismos se registraron en Usulután en menos de media hora. Con magnitudes que oscilaron entre los 2.7 grados y 3.6. El primero ocurrió a las 9.32 minutos, el segundo a las 9.36. El tercero a las 9.56 y el último a las 10.01 minutos. Por hoy no se reporta ningún daño. Vemos de tema, el ministro de Seguridad habló sobre nuevas publicaciones periodísticas que afirman que el gobierno propició la separación con una de las principales pandillas. La información con el periodista Raúl Hernández desde nuestra sala de redacción. Raúl, bienvenido, cuéntanos de qué se trata. Así es, muy buenas tardes. Este día conversamos con el ministro de Seguridad referente a estas publicaciones que establecen que en alguna medida el gobierno habría colaborado para la separación de la estructura de la pandilla MS, una ala llamada 503. Les contextualizo qué es lo que ha pasado de acuerdo a esta investigación periodística. A finales de 2016, inicios de 2017, iniciaron una serie de hechos o atentados siempre dentro de la misma pandilla, incluso en contra de elementos de la Policía Nacional Civil y que esto habría propiciado la separación de esta pandilla MS a la 503. Supuestamente a finales de estos años, de 2016, inicios de 2017, también se dieron traslados del penal de máxima seguridad a otros de menos seguridad y menos rigor. Hablamos de Izalco y también Ciudad Marios. Supuestamente esta separación se debió después de las investigaciones de la operación Jaque que dejó el descubierto los beneficios que tienen los cabecillas de la pandilla, los cuales no tienen otras estructuras, por decir, los que andan en las calles. Entonces, conversamos sobre ese tema con el ministro de Seguridad y niega rotundamente que el gobierno haya colaborado para esto. Sin embargo, sí confirma que esta pandilla se estaría separando o en alguna manera habría rivalidad interior después de conocer esta publicación. Escuchemos qué fue lo que dijo Mauricio Ramírez Landaverde referente a esto. Esa situación en la cual el gobierno no ha tenido que ver es un resultado propio de la dinámica de estos grupos criminales, el entrar en este tipo de contradicciones y fraccionarse, lo cual ya lo atravesó otro grupo de delincuencia en el pasado y que actualmente otros grupos delictivos están atravesando situaciones similares. Es decir, esto es propio de la dinámica de la criminalidad, es propio de la dinámica de grupos delincuenciales como los de Maras o Pandillas. Es una ingenuidad realmente pensar que el gobierno o cualquier otra entidad pueda propiciar o provocar una situación de ese tipo. De acuerdo al funcionario, ¿qué es lo que se tiene ahora? La tradicional pandilla MS y la ala revolucionaria y también conocida como la 503, que es la que se ha separado. Algo similar a lo que pasó con la estructura de la 18, según el funcionario que están los sureños y los revolucionarios. ¿A qué se debe esto? Disputas de control interno y también de mando dentro de las pandillas, según las declaraciones que han dado los funcionarios del Gabinete de Seguridad. Esto lo ha propiciado tal como se los manifestaba después de que se conociera los lujos que tenían los cabecillas y que otras estructuras no la tenían de la pandilla. Esto es lo que ha propiciado prácticamente esta separación. Esta información la estaremos ampliando en la emisión estelar de Noticiero Hechos referente a esto que está ocurriendo siempre en temas de seguridad. Perfecto, gracias Raúl por este informe. Buenas tardes. Bien, la policía capturó a varias personas acusadas de los delitos de robo y hurto de vehículos. Esto ocurrió en San Salvador y Cojutepec. Tras un operativo, la policía logró la captura de varios sujetos que se dedicaban al hurto y robo de vehículos, posesión y tenencia de placas de circulación y el delito de agrupaciones ilícitas. Las detenciones se realizaron en San Salvador y en Cojutepec. Uno de los principales cabecillas está entre los capturados. Él es el principal líder de los brothers aquí de Cojutepec. Son los conocidos policialmente como los brothers. Ellos son hermanos y así se autodenominan como los brothers. La investigación para dar con el paradero de los sujetos duró varios meses. Aquí se logró determinar cómo operaban para obtener ganancias de lo robado. Quitaban a sus víctimas o las hurtaban de las calles o de los parqueos comunes que tenían. Luego los trasladaban ya sea a Cojutepec para desmantelarlos o hacia Honduras. Allá el sistema que tenían es que falsificaban, por eso el delito de posición interna y solicita de placas y tarjetas de circulación, porque aquí pasificaban la documentación para llevarlo disquilícito allá. De las 16 órdenes de captura, 8 fueron efectivas, mientras otras 3 fueron intimaciones, es decir, los sujetos ya están detenidos en penales, sumándoseles otros delitos. La Fiscalía asegura tener suficientes pruebas para que los detenidos puedan pasar varios años en la cárcel. Tenemos los registros de llamadas, tenemos vigilancia y seguimiento de los sujetos. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval. Y un motorista de la ruta de Microbuses 41A fue asesinado por supuestos pandilleros en las últimas horas. El hecho sucedió en la colonia Montes de San Bartolo 3, sobre la calle La Fuente, mientras la víctima hacía una parada en la zona conocida como El Carmen. Con heridas de gravedad fue trasladado hacia el hospital Molina Martínez en Sollapango, donde posteriormente falleció. Fue identificado como Jonathan Stanley Rivera Tolentino. Un microbus de la ruta 42 fue atacado mientras circulaba sobre el boulevard Merliot y la calle La Cañada, en las cercanías del platillo. Según testigos, dos vehículos particulares seguían al transporte colectivo para, minutos después, efectuar dos disparos en contra de uno de los pasajeros. Sin embargo, no se reportan personas lesionadas y tampoco capturas. Se espera que las cámaras de seguridad de Santa Tecla puedan ayudar a esclarecer lo sucedido. Y la Fiscalía General apelará a la resolución del Tribunal Especializado de Sentencia que absorbió a los 13 procesados por el caso Tregua entre pandillas de todos los delitos de los que fueron acusados. La Fiscalía manifiesta su inconformidad con el fallo, por ser desde su punto de vista jurídico cuestionable. El juzgado sexto de sentencia en San Salvador instaló el juicio contra José Misael Cisneros, alias Medio Millón, así como su hermana Sandra Cisneros y su puñado Rafael Ardón por el delito de lavado de dinero. Al no poder comprobar que adquirieron 43 millones de dólares de manera lícita entre el año 2002 y 2015, el juicio durará al menos dos días y este viernes habrá resolución del juez sobre este caso. La pena máxima por lavado de dinero es de 15 años de cárcel. Medio millón ya se encuentra en el penal de Zacatecoluca, pagando condena por otros delitos cometidos. También se ha examinado. Dentro de la pericia contable se compone de puntos periciales. Dentro de los puntos periciales se le pide precisamente que examine la compatibilidad que existe entre los ingresos movilizados en el sistema financiero y las declaraciones presentadas a Hacienda. ¿Cuál fue el monto que sí fue lícito de acuerdo a las investigaciones de ustedes? Han movilizado una gran cantidad de dinero que supera los 90 millones. La investigación inicia por un informe de Estados Unidos donde incorporan un listado de seis personas a Misael Cisneros. El problema es que eso solo es un aviso o un indicio. Nunca puede ser valorado como prueba. ¿Por qué? Porque nunca existió la posibilidad de que él se defendiera o contradijera dicho informe. Ante eso un juzgador no puede arribar a un grado de certeza de que está frente a una verdad. En ese caso es lo único que ellos presentan como para establecer que Misael Cisneros es miembro de una organización criminal. Seguimos con noticias judiciales. El juzgado especializado de sentencia B reprogramó el juicio contra seis pandilleros acusados de instalar cochebombas en el Ministerio de Justicia y frente al Ministerio de Hacienda. ¿Se acuerda usted? Esto ocurrió en septiembre del 2015. El motivo es por la ausencia de los abogados defensores por asistir a otras diligencias. El juicio será reprogramado para el próximo 25 de septiembre. Y son al menos 17 irregularidades encontradas en el patrimonio del expresidente del INDES, Jaime Rodríguez, quien enfrenta juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito. Algunos de estos son depósitos con origen desconocido y el pago de créditos con fondos injustificados y una diferencia de más de 90 mil dólares entre ingresos y gastos reportados. El expresidente del INDES habría realizado 69 viajes desde julio del 2009 hasta febrero del 2016. De estos, 52 ocurrieron mientras fue funcionario del gobierno del expresidente Mauricio Fones. Algunos destinos fueron Suiza, Taiwán, España y Argentina. A sus viajes le acompañó su esposa, Rina Ramírez, quien también reporta un total de 12 salidas en siete años. Según Providad, recibió más de 16 mil dólares en concepto de orden de pago emitida por la FIFA a través de un banco suizo. Los auditores precisaron que no se conoce el motivo de estas transferencias. La magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Doris Luz Rivas, dio más detalles del motivo del por qué se decidió enviar a juicio civil a Jaime Lachelona Rodríguez por posible enriquecimiento ilícito. Según la magistrada, el expresidente del INDES no pudo justificar algunas cuentas bancarias. La resolución está en todos los anexos del análisis financiero de algunas cuentas que se encontraron. Sin embargo, también hay que decir que el señor Jaime Rodríguez no hizo uso del derecho de audiencia y de defensa para desvirtuar las irregularidades encontradas. Hubo un abogado que se mostró parte, pero no hubo con qué elementos contrastar la información que ha tenido a mano el Departamento de Providad. Julio Guevara nos presenta la historia de un doctor que se salvó de milagro tras un ataque criminal. En esta historia nos enseña que en la vida no todo está perdido, siempre y cuando se busca salir adelante. Ayudado por un amigo, este hombre debe recorrer varias cuadras en el centro de la Unión en su silla de ruedas. Es agotado, pero todas las mañanas con esfuerzos llega a esta clínica. No es un paciente como muchos piensan. Su nombre es Joaquín Corvera y es el médico, aunque algunos no lo creen. Tiene 48 años y su vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. El doctor Joaquín fue víctima de la delincuencia y estuvo al borde de la muerte. En un intento de asalto fue atacado a disparos. Las balas penetraron su espalda provocando lesiones cervicales. 12 días ingresado en cuidados intensivos hicieron pensar lo peor, pero su corazón seguía palpitando y abrió los ojos de nuevo. Yo dije, cuando no me pude mover se terminó mi vida. Ya no voy a poder hacer lo que me guste. Los médicos que lo atendían le dijeron que no volvería a caminar porque perdió la movilidad de su cuerpo. Fue un momento difícil, pero al pasar los meses, las necesidades, el amor a los suyos y sobre todo los deseos de salir adelante, lo llevaron de nuevo hasta su clínica donde brinda consulta en medicina general y se encarga de la toma de ultrasonografías. Así se gana la vida, además el cariño y respeto de sus pacientes. Bueno, conocemos a muchas personas que no tienen nada, que les ha sucedido nada, están bien de su cuerpo, tal vez tienen hasta su estudio y no trabajan, ni se superan. Otro fuera estuviera arrinconado allí, tirado en la cama, allí terminando de morir, pero a él, el señor le ha dado esa gran fortaleza. También tiene un corazón noble, agregan muchos, contando que en más de una ocasión el doctor les ha dado atención a pesar de visitarlo con las manos vacías. Y cómo no ayudar al más necesitado, dice el hombre de Gabacha Blanca. Hay ocasiones que hay que apoyar a la gente en todo lo que podamos, no solamente con una cascalita, sino que hay que darle completa la manzana. Y cuando se lo merecen, y uno ve que en realidad lo necesita. Joaquín Corvera es un hombre que aún tiene sueños por cumplir. Uno de ellos, regresar a un hospital, pero como médico, porque quiere, aparte de seguir atendiendo pacientes, demostrarle a la sociedad que salir adelante es posible, cuando se tiene la certeza de triunfo. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Sin duda un ejemplo a seguir de salvadoreño. Vamos a cambiar a otros temas. La Corte Suprema de Justicia, el Gabinete de Seguridad e Instituciones del Gobierno, asistieron a la presentación de los resultados de la Mesa Interinstitucional de Penal Juvenil. Los programas de reinserción de jóvenes se realizan con el apoyo de la Agencia Italiana de Cooperación, quien apuesta al financiamiento de las estrategias. Este tema de los menores de la justicia, entonces entendiendo en un sentido muy moderno esta tarea de reinsertar productivamente y socialmente los jóvenes en la sociedad y en la economía del país. Yo siempre subrayo que El Salvador es un país muy joven y entonces realmente los jóvenes son el futuro y la esperanza de este país, de todos los puntos. Y otras actividades históricas son los temas de géneros, que nosotros ayer fuimos visitando la ciudad de la mujer, que a mí me encantó muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un enlace con la periodista Kelly Abrego. Hasta el complejo funerario privado en el que están siendo velados los restos de Franci Jato Asbun. Kelly, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes compañeros. Por supuesto, nos hemos trasladado hasta este complejo funerario, como ya lo decían ustedes, donde se llevan a cabo las exequias de quien fue secretario de Gobernabilidad, Franci Jato Asbun, quien falleció ayer por complicaciones de salud. Quiero comentarles que los actos fúnebres se han realizado hasta este momento de forma privada por disposición de la familia, pero a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, este lugar abrirá sus puertas para todas las personas que quieran acompañar los actos fúnebres. Comentarles además que por el momento no hay mayor movimiento en esta funeraria. Y así hemos observado, bueno, ya ustedes están observando en este momento que algunos representantes de organizaciones internacionales ya empiezan a llegar a este lugar. Como les decía, al menos en el tiempo en el que nosotros nos habíamos mantenido en este lugar, no había mayor flujo de personas, precisamente porque es hasta las 2 de la tarde que este lugar está abierto al público para todos quienes desean acompañar estos actos. Bueno, también se espera que durante la tarde diferentes funcionarios vengan a este lugar. Recordemos que Jato Asbun fue considerado como un hombre de diálogo y concertación, además de ser el enlace entre la empresa privada y el gobierno. También este viernes a las 11 de la mañana se llevará a cabo una misa en la capilla de esta funeraria y a las 12 del mediodía se realizará su entierro siempre en este lugar. Pero por el momento, compañeros, como ya lo decíamos, no hay mayor flujo de personas en este lugar. Sin embargo, esperamos que durante el transcurso de la tarde y de la noche más personas estarán viniendo a acompañar a la familia de Jato Asbun. Parte de la información que tenemos a este momento, compañeros. Por supuesto, y como red saboreña de medios le vamos a estar dando cobertura. Muchísimas gracias, Kelly. Un abrazo. En más hechos, en la entrevista de la AM, el diputado Johnny Wright Sol habló de su futuro político y la reciente elección de los magistrados de la Corte de Cuentas. Veamos lo que dijo. Los partidos aún conservan el interés de perpetuar este esquema de negociación porque implica que siempre podrán mantener las tapaderas sobre la corrupción. Esta es la valoración del diputado Johnny Wright Sol sobre el proceso de elección de los magistrados de la Corte de Cuentas. Él fue uno de los diputados del partido Arena que no votó junto a su bancada a favor del nombramiento de Carmen Elena Rivas Landaverde como nueva titular del ente Contralor. Asegura que la elección de la funcionaria riñe con el mandato constitucional que exige cero afiliaciones políticas de la persona que asume el cargo. Tenemos un reglamento que plantea un proceso de elección que nos lleva simple y sencillamente cada vez a una negociación política y a elegir en base de cuotas partidarias. Cuando la Constitución y la misma Sala de lo Constitucional ha establecido una jurisprudencia clara que debemos elegir en base a idoneidad, en base a las mejores personas, los más capaces e independientes. Aunque un grupo de legisladores del partido tricolor votó en contra, otros apoyaron la elección, algo que para muchos dejó en evidencia las divisiones al interior de Arena. Pero Johnny Wright-Sol tiene otra lectura. Yo no creo que haya sido una división, sino más bien una evolución en el pensamiento y una evolución en el sentido de que cada diputado individual asume responsabilidad por la decisión tomada. En julio pasado, Wright-Sol junto al diputado Juan Valiente decidieron renunciar a buscar una candidatura para las elecciones legislativas del 2018. Descontento originado luego que la dirigencia no admidiera sus propuestas para diputados suplentes. El anuncio de ambos diputados les acarreó una oleada de críticas, sobre todo de los propios fundadores del tricolor. El diputado cuestiona la forma de hacer política en el país y habla de su futuro político lejos del partido Arena. Nosotros hoy por hoy tenemos un esquema político de búsqueda de apoyo, de busca de votos, sumamente populista. Posterior al 2018, yo ya he cumplido mi compromiso con el partido Arena y ahí mi camino es otro. El diputado Johnny Wright-Sol, quien logró ocupar un curul en la Asamblea Legislativa bajo la bandera de Arena, ha sido uno de los rostros que refrescó la imagen del tricolor, pero además un férreo crítico de algunas decisiones tomadas dentro del partido de oposición, sobre todo cuando de cambios generacionales y aperturas se habla. Este es un informe de Rosa Murataño. Y nuevamente representantes de diferentes instituciones y organizaciones religiosas dedicadas a la defensa de los derechos de los migrantes pidieron al Estado un mayor apoyo a quienes abandonan el país y que son deportados desde las fronteras o desde los Estados Unidos. Diariamente son entre 250 a 300 salvadoreños que buscan el sueño americano. Unos logran llegar, pero estando en el país norteamericano, son amparados por las autoridades, por lo que hacen un llamado a buscar nuevos esfuerzos enfocados en proteger los derechos a la vida de los migrantes. Demandar al gobierno norteamericano que realmente cese las deportaciones, que abra rutas para que las personas puedan acceder a la documentación y realmente un papel más efectivo de parte de la red consular de protección de nuestros ciudadanos y también que Cancillería realmente retome su papel de protección a los migrantes en el exterior. Hoy diferentes organizaciones sociales marcharon para presentar una iniciativa de ley de reparación integral para las víctimas del conflicto armado. Verdad, justicia y reparación, camino de reconciliación. Consignas y pancartas acompañaron la marcha que partió desde las inmediaciones del Parque Cuscatlán. ¡La voz de la justicia! El propósito es entregar una serie de peticiones a los diputados que buscan establecer medidas de reparación de daños a cargo del Estado en beneficio de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Muchos están sufriendo todavía y también un acompañamiento psicosocial a las víctimas, a los familiares, a los hijos de los que murieron durante la guerra injustamente. Desde los acuerdos de paz no han sido escuchadas las peticiones, dice Ana Cisneros, que aún tiene fe de poder encontrar información relacionada a su madre, desaparecida durante el conflicto armado. Estoy luchando por saber su paradero y conocer las razones por las cuales la han desaparecido. Al igual que ella, esa mujer no puede contener las lágrimas al hablar de su hermano, desaparecido en Suchitoto mientras trabajaba. Ahorita no sabemos nada. Dice que las medidas de reparación simbólica y materiales hechas en el anteproyecto de ley deben ser una obligación cumplirlas. Ellos ya nos estarían también penando porque los hermanos pequeños le ayudan a uno, a uno que es hasta anciano. Eso es lo que nosotros necesitamos, que sea realidad esta petición que venimos a hacer, que tengan conciencia las personas que son las que tienen este mando. La marcha finalizó en la Asamblea Legislativa, donde el documento fue presentado a los parlamentarios. Esperan que esta propuesta sea aprobada lo más pronto posible, ya que aseguran, cuentan con el apoyo de los tres principales partidos políticos. De no hacerlo, sostienen que no existirá una verdadera reconciliación nacional. Con imágenes de Enrique López, informó Azucena Sandoval. En más, sin conformidad, el Frente Social y Sindical Salvadoreño, que aglutina decenas de sindicatos y organizaciones sociales del país, anunciaron nuevamente que apoyan la propuesta que el gobierno realizó para reformar el sistema de pensiones, rechazando rotundamente la propuesta que hicieron las AFPs y que la presentaron los partidos políticos de derecha en la Asamblea Legislativa. Esto no es más que la unión nuevamente de INPEC y del Seguro Social, y la novedad que trae también es que viene con una cobertura más amplia, porque en este momento, menos del 30% de la población es cotizante de las AFPs. Con esa propuesta, se estaría ampliando la cobertura para los diferentes sectores, específicamente los compañeros acá que tenemos de los vendedores por cuenta propia, el sector de campesinos, todos los sectores independientes. La Asociación Bancaria Salvadoreña presentó los resultados de los principales indicadores de ese sector. Néstor Hernández nos informa. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros. La preocupación que tiene, en este caso, la Asociación Bancaria Salvadoreña es en cuanto a que el gobierno pueda volver a caer en la situación de impago. Esto porque no ven claro, en este caso, una reforma al sistema de pensiones, sobre todo un consenso por parte de los diferentes partidos políticos y aseguran que es de manera urgente que se tiene que realizar, porque esto, además de que estaría beneficiando la economía nacional, sobre todo mejoraría la calificación de riesgo y esto mejoraría, por supuesto, la inversión en la banca salvadoreña. Escuchemos a continuación más detalles por parte del presidente de esta asociación y también de su directora ejecutiva. Veamos. Es importante que no se repita. Y en primer lugar, la calificación de riesgo que tenemos actualmente y si se deteriora todavía más, provocaría una fuerte contracción en la inversión local y extranjera. A nivel local, se reducirían las fuentes de financiamiento para la banca y a su vez lo que provocaría una menor oferta del crédito a las empresas y a las personas. Esto incrementaría el costo al cual la banca le presta a los usuarios y nuevamente se reduce en una reducción de la inversión, tanto pública como inversión privada. Avanza también aprovechó esta conferencia de prensa para mostrar su balanza hasta el mes de julio del año 2017, donde asegura tiene una economía sana hasta el momento, a pesar de que estamos en una calificación de país o una calificación de riesgo de triple C en las diferentes agencias internacionales y se asegura que se necesita llegar por lo menos a doble B para poder mejorar la economía, para mejorar los préstamos y así las inversiones, tanto en la banca nacional como en las diferentes oportunidades que podría generar el gobierno con este tipo de calificación. Esta es la información que les tenemos. Compañeros, regreso con ustedes hasta el estudio principal de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Durante el presente año, más de 800 periodistas han sido asesinados a nivel mundial. Las recientes amenazas por parte de grupos criminales ponen en alerta a las autoridades. Por eso es que este jueves se llevó a cabo el foro de protección a periodistas y lucha contra la impunidad. Según las autoridades, ya se cuenta con una unidad en la PNC que se encarga de investigar a posibles agresores y proteger a periodistas que podrían ser víctimas de ataques. En este momento en nuestro país, nuestros periodistas, los comunicadores se encuentran inmersos en este ambiente de cobardes, asesinatos contra la ciudadanía y a veces el periodista por hacer simplemente su trabajo es víctima de algún tipo de atentados. Como la comunicadora, por ejemplo, que fue cobardemente asesinada por estructuras del crimen recientemente en Apopa. En este momento nosotros estamos impulsando un plan mundial de seguridad para periodistas. La UNESCO es la agencia encargada de Naciones Unidas para lo que se llama el Plan de Acción Interagencial sobre Seguridad de Periodistas. Y le decimos seguridad y no protección porque creemos que la seguridad es un término que abarca más conceptos y especialmente abarca el tema de la prevención. Vamos a pasar a otros temas. Nos sentimos muy contentos. Este jueves, Red Salvadoreña de Medios fue galardonada nuevamente. Esta vez por su compromiso con el cuidado hacia el medio ambiente. Veamos. El cuido al medio ambiente es un tema que constantemente se encuentra en agenda de diferentes instituciones. Hacer conciencia sobre las consecuencias es compromiso de todos. En reconocimiento a las personas, empresas y proyectos que abordan el tema sobre el cambio climático en El Salvador, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, reconoció la labor que se ha realizado durante el último año. Fueron cinco las categorías premiadas. Sociedad civil Instituciones gubernamentales y alcaldías Empresa privada Organismos de cooperación Y medios de comunicación Red Salvadoreña de Medios fue galardonada. El compromiso a través de entrevistas, reportajes y ejecución de campañas corporativas promoviendo valores sobre el manejo de residuos sólidos y mantener el entorno limpio es el sello distintivo. Disminuir la vulnerabilidad ambiental en El Salvador ante la adversidad en los fenómenos naturales es una tarea de toda la sociedad. Esa misión significa generar condiciones para una mejor calidad de vida. Felicitamos a la red salvadoreña de medios por el merecido reconocimiento en la categoría medios de comunicación a su trabajo en la promoción de una cultura ambiental a través del periodismo y la programación de entretenimiento. Pero este esfuerzo no es nuevo. Hacer conciencia en la población requiere tiempo, dice Jorge Carbajo, director general de RSM. Hacemos las cosas no por los premios, sino como parte de nuestra cultura de responsabilidad social y en este caso de responsabilidad ambiental. Y sí, por supuesto, estamos muy agradecidos tanto con el gobierno como con el Ministerio de Medio Ambiente por este reconocimiento que nos pone muy contentos. El tema medioambiental es una prioridad, dice el presidente, que resaltó que El Salvador dejó ser el país más vulnerable del mundo. Se recuperaron 100.000 hectáreas de bosque y se construyeron 230 reservorios de agua. Además, se impulsa la descontaminación del río Acelguate. El esfuerzo por contrastar los efectos de las apariciones del clima, logramos controlar la plaga del gorgojo descortezador del pino y se revirtió el daño causado con la siembra de 300.000 plantas. Igualmente se han renovado 100.000 manzanas de café a partir de un consenso entre empresarios e inversionistas para impulsar el reciente pacto para el café. Aún hay mucho por hacer en este tema, dicen las autoridades. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se discute la aprobación de una ley general de aguas que sigue sin avance pese a la presión de diversos sectores. Como RSM, nos comprometemos a seguir con nuestros aportes en pro de este tema. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares. Reiterando lo que dice Antonio, como red salvadoreño de medios, nos comprometemos a seguir trabajando para dar a conocer lo que se está haciendo también por el medio ambiente y trabajar y poner nuestro granito de arena. Por supuesto, la idea es crear un mundo más sustentable y cuidando los recursos. Con una velocidad no mayor a 20 kilómetros por hora, fueron avanzando los automovilistas que de occidente buscaban el centro del país. La larga fila de vehículos fue producto de los trabajos que se realizan en el kilómetro 26 y medio de la carretera a Santa Ana. La construcción de una caja hidráulica que promete mejorar la evacuación de aguas lluvias se prolongará por al menos cinco meses. Sin embargo, la afectación para los que transitan por el lugar es evidente. Nosotros venimos desde Aguachapán y madrugamos a las tres y media de la mañana y hasta ahorita venimos llegando aquí. Nos ha afectado bastante esto. ¿Cuántas horas de camino? Ahorita hice casi tres horas y media de camino. ¿Y normalmente cuántas ha sido? Normalmente hago hora y media, dos horas. Sí, está complicado. Hay que levantarse más luego uno para llegar más luego al trabajo. Tenemos que levantar un poquito más temprano porque esto afecta, la verdad. ¿Desde dónde viene? Desde por ese lado de San Sonate. El tránsito se reduce a tres carriles y según las horas pico se habilitarán, por ejemplo, dos hacia San Salvador y uno para Santa Ana. Está afectando bastante porque a mí me toca levantarme más luego. Porque como le tengo que dejar comida a Elba, entonces tengo que levantarme, me levantaba a las cuatro. Hoy me levanto como a las tres y media. Sí, hemos tenido que mañanear más porque si no, miren la trabajación como nos agarra. ¿A qué hora se levanta normalmente? A las cinco, a las cinco y diez. Pero hoy me levanto faltando un cuarto para las cinco. Por ahora no está claro cuál será el dispositivo de tránsito para disminuir la carga vehicular, que desde inicios de esta semana van en aumento. Y se desconoce si habrá medidas de restricción para los buses y transporte pesado, que a diario utilizan la carretera Panamericana para viajar al occidente del país. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un informe de Marcela Rivera. Gracias por habernos acompañado. Pasa una feliz tarde.